¿Cómo les va? Y sigo presentando a mis amigos los artesanos de la costa. Hola, buenas noches. Yo soy Marta. Bueno, mi técnica es vitrofusión, algo de vitro, mosaiquismo, y todos los objetos que se observan, la mayoría son reciclando materiales. El vidrio y demás cosas, siempre y cuando utilizando la misma técnica. Bueno, vamos a hacer un paneo de todo lo que tenés hecho, que es hermoso, y me vas a ir contando, le vas a ir contando a la gente lo que están viendo. Bueno, acá tenemos un espejo redondo, es más adorno, pero bueno, está todo hecho con algunas venecitas, recortes de vidrios, y bueno, y el espejo, y formamos, los dibujos los formo yo, los dibujo primero, hago el diagrama que a mí me gusta completar, y después los voy rellenando, de a poquito a poco, y se va formando el dibujo que yo desee hacer. Y así sigo transformando todo lo que es el vidrio, que después yo lo destino a hacer un portallave, lo destino a hacer un almanate, un portasomerio, un cenicero, bueno, cosas que se me dan, que imagino, y puedo trasladar mis ideas en alguna cosa. Así también hago los cartucitos de vidrio, como también con recortes de espejo, trato de hacer algún dibujo que a mí me place. Reciclo también botellas, cualquier tipo de botellas que puedo reciclar. Las transparentes las puedo dibujar con flores, con barco, lo que sea, y algunas con etiquetas, también puedo transferir las etiquetas, para que quiera llevarse algo con la marca, Quilme, o lo que sea, también. Lo que a mí me respeto, a mí, me gusta más la imaginación mía transferida en el vidrio. No tanto transferir una etiqueta a una botella, sino dentro de lo que yo imagino, trasladarlo en el vidrio. Eso es todo. Dale, dale, sí, y más para... ¿Qué más? Más para la próxima. Bueno, más para la próxima, entonces. Pará, nos estamos riendo porque apareció una compañera que ahora se escapó por ahí. Esto va a salir en el canal, ¿eh? Chau, hasta la próxima.